¡Suscríbete al canal! La conciencia raya y zumba como avispas Es este olor a gasolina El sonido del mechero haciendo chispa El resto del cuento lo sabes a la perfección Tener palacios, perder las llaves por ser un risión Hacer el cambio, suponer alguna otra misión Al cansancio enseñarle fuerte el de tu corazón La primera luna sorprendió, la segunda no Creció enteramente consciente de mi condición Un maldito es quien se cree su maldición Yo intenté buscarme otra, pero así se fastidió Mírame con maldición, que soy pura contención Lo saben cuatro gatos que me ponen atención Pero yo les pongo un muro, luego me pido en avión Porque los felinos no me dan acción, me dan miedito Yo aquí frito, buscando una manata Con la máscara más cara del jodido mercadillo Todas las ovejas anticipan mis jugadas Las orejas de mis lobos ya no escuchan mis aullidos Trillo, tú que eras un robot de bolsillo ¿Te crees que la luna llena da brillo? Te escondes en tus aullidos No puedes entrar en tu castillo loco Estás en una nube de la que vas a caer Me como sus putos cadáveres de polipiel Son plástico y que me aspen si me rindo a él Están muertos Robos de mierda van sueltos Pues ahí se pierdan Me dan alergia Si el animal soy yo que le follen a toda su ciencia Tendré que morder cuellos y ver que mierda se tercia Violencia se precia de Marte a Suecia No necesito pum, pum Solo un poco de anestesia Destensa Para no acabar todo el día Allí en la prensa Me escriben cartas antes de actuar Piensa Pensar es la mitad de mi despensa Me estresa todo Miro pa' un lado y empatizo con un bobo Miro pa' el otro y quiero sangre como un lobo En la boca ya no cabe adobo Y si hay malas hierbas podo Yo soy lobo Te mantengo el tipo Salgo por las noches pa' saciarme el apetito Luego sé que es tan magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy lobo De lejos te mantengo el tipo Salgo por las noches pa' saciarme el apetito Luego sé que es tan magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy lobo Te mantengo el tipo Salgo por las noches pa' saciarme el apetito Luego chiquita magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy lobo, de lejos te mantengo el tipo Salgo por las noches pa' saciarme el apetito Luego chiquita magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy lobo, pero no es pa' tanto Me duele más el alma, pero jamás conoció el tacto Apenas me calman sus ojos gratos Pero siento demasiadas cargas en el homoplato Pa' forzarme a hacer un plan, pa' sonreír fregando platos Me quedo con caras que mato y después relato Mis noches de caza me dan pa' un rato de paz Una pizca de tranquilidad, de prepísimo impacto No compro información de importación Me odia hasta mi raza, se me acusa de traición No hay un código penal pa' una maldición No hay ética, no hay moral, no hay mala dirección Voy a donde diga yo, no amenazo con mis cartas Me cargo a toda la puta raza humana, si hace falta No te doy la brasa, me callo y voy pa' casa Aburrito en la terraza, planeo mi amenaza Me crecen las orejas, los dientes y la espalda El pelo, las extremidades y las uñas largas Me odia, piñeco yo y cuando me sientas yardas El grito del próximo tipo que pidió mis carros Te mantengo el tipo, salgo por la noche pa' saciarme el apetito Luego check-in tan magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy lobo, de lejos te mantengo el tipo Salgo por la noche pa' saciarme el apetito Luego check-in tan magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy lobo, te mantengo el tipo Salgo por la noche pa' saciarme el apetito Luego check-in tan magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy lobo, de lejos te mantengo el tipo Salgo por la noche pa' saciarme el apetito Luego check-in tan magenta y tan bonito Tú te escondes de donde estoy escondido Soy... Salgo por la noche pa' saciarme el apetito